Soy Juan Carlos, desde que pasó la operación aquella, desde que pidió disculpas. No levanta. Sí, no levanta cabeza, tampoco es tan mayor. Hemos visto con muletas, después se había... en fin, muchas cosas han pasado. A ver, le seguimos con el Rey hace dos semanas en el Palacio Real. ¿Ah, sí? Sí, nos recibió a una dupo de la prensa deportiva. Y tuvimos la suerte de pasar con él casi tres horas de charla. Y está en una forma sensacional. No parece, ¿eh? Se apoya en el bastón. Él nos decía que cuando sale a navegar, pues, está mucho mejor, pero lo vimos... Yo lo vi sensacional, con un sentido de humor espectacular, espectacular, muy taurino, como ha demostrado también en este evento con su infante, con la infante Elena, ¿no? Y no está en una forma sensacional. Pues yo le veo tambaleándose yo.